La valoración obtenida por el factor organización, gestión y administración fue de 4.3 lo que lo ubica en un alto grado de cumplimiento. Entre los principales logros se cuentan la actualización de los referentes normativos y la generación de nuevas políticas institucionales que de manera articulada han favorecido el trabajo entre las unidades académicas y administrativas para potenciar los procesos de gestión de la calidad. Se logró además actualizar el manual de procesos y procedimientos del sistema de gestión integral de la universidad y la renovación de la certificación de la norma ISO 9001-2015 expedida por Icontec. También se destaca la destinación de recursos suficientes para mejorar los sistemas de información y comunicación y generar las adecuaciones, mantenimiento e intervenciones tecnológicas que representaron montos superiores a los 12.300 millones de pesos, lo cual posibilitó que hoy la universidad cuente con un centro de cómputo completamente renovado y modernizado con certificación internacional. Igualmente se avanzó en los procesos de integración y articulación de los sistemas de información, en la actualización y articulación del portal web institucional, tanto para ampliar los servicios informativos como incentivar la transparencia en la gestión pública. Asimismo se logró potenciar a través de los medios de comunicación con que cuenta la universidad, las distintas formas de comunicación interna y externa, incluidos los desarrollos de su nueva emisora, la Pedagógica Radio. En torno al plan de mejoramiento se proyecta actualizar lineamientos y paradigmas para la dirección, gestión y administración universitaria a partir de la reforma del Estatuto General y del Acuerdo de Estructura Orgánica. Por otra parte, formular y desarrollar un plan de capacitación y formación dirigidos al personal administrativo de la universidad según sus necesidades. Seguir aumentando el ancho de banda y la conectividad Wi-Fi para todas las instalaciones y estamentos de la universidad, así como organizar, cualificar y documentar el proceso de atención al ciudadano dentro del sistema de gestión de la universidad. La Universidad Pedagógica Nacional tiene a tu disposición el sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias PQRSFD.